Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer moladas muy ricas, los ingredientes les molen un cuarto, puede ser casero o puede ser de doña maría, cinco jitomachitos, quesito rallado o oaxaca, cebollita, azúcar, ajonjolín, crema y aguacatito, y pollo, puede ser pollo, pechuguita, pierna, muslo, lo que ustedes gusten, y lo principal las tortillitas. Se asaron los jitomates, los vamos a moler. Le van a echar un vaso de agua. Vamos a poner a calentar el aceite en una cacerola. Y lo vamos a colar el jitomate. Y lo vamos a razonar. Vamos a echarle el mole, el cuartito de mole. Ya es del mole que ustedes gusten. Así también, si van a echar el de doña maría, también es igual. Y así lo van insicrando. Ya se pone a dorar en la fojolín, con la franga bajita, y así lo vamos a dejar, empieza a dorarse y se va moviendo. Lo menean y lo dejan por así. Ya que ven que están así como cafecitos, ya le apagan. Ya están listos. Ya están listos. Vamos a hacer los gachitos. Ya si ven que les quedo espeso, le pueden echar otro vaso de agua, o si lo hacen con... Pollo, con pollito, le echan el caldito. Así le van echando poco a poco. Y que no se les vaya a hacer aguadito. No, sino así que le agarre el cuerpo. Así le van echando poco a poquito. Así le van echando. Ya primero le vamos a echar sal. Le echan una cucharada. Uy, es al gusto. Ajá. Y lo mueven. Pues también le echan una cucharadita de azúcar. Vean que aquí le vayan probando. Y vayan viendo si le falta azúcar o si le falta sal. Pues primero empezamos con la sal. Y ya al final es la azúcar. Y ya lo dejamos que hierva. Y ya está listo. Al mole le echamos dos vasos de agua. Y ya quedó. Ponen a calentar en un sartén aceite. Y ya depende de las almohadas que vayan a querer. Es la cantidad de tortillas. De preferencia que las tortillas sean del otro día. Se los recomiendo porque quedan mejor. Y ya van poniendo así. Cuando esté caliente el aceite. Ya van pasando una por una. Se pueden ayudar de unas pincitas. Pero yo me acomodo más así con las manos. Nada más se lavan bien las manos. Y así las van pasando. Pero en caso de que mejor usen pincitas. Así las van enfriendo una por una. Las voltean. Y así para que queden bien. Ya que vean que están así fritas. Las van poniendo en un platico aparte. Y siguen con las otras tortillas. Así hasta que crean todas las tortillas. Si le echan aceite. Si no quieren que les queden muy grasosas. Le ponen echan poquitas. Pero tienen que quedar fritas. Ya si las van pasando. Lo que pasa es que queden bien fritas. Las tortillas fritas que se vayan a comer. Y el molde tiene que estar medio calientito. Ya las van así pasando. Metiendo así a los molditos. Se vayan bañando. Y ya las ponen en un platito. Así. Y ya las van haciendo. Así como rollitos. Con las manos limpias. Es así. Y la ponen enrollando. La ponen enrollando. Haciendo así. Puede ser así. O hay unas personas que lo hacen así. Como en dos. Las van pasando aquí. Las van haciendo nada más así. Pero a nosotros no nos gusta así. Sino así como un rollito. Como un taquito. Así van haciendo sus taquitos. Así van haciendo con todas las tortillas. Si. Se lavan bien las manos. O pueden usar guantes. A mi no me gusta. Pero prefiero mejor lavarme bien las manos. Y también adentro le pueden echar. Carnita. Carnita. Y pollo. Ajá. Casi. Nosotros siempre se lo echamos así de ajoelita. para que se. Se vea bonito. Sí. Así van haciendo los remitos. Y así lo van haciendo Y ahorita les digo el resultado De nada te faltan los deditos Estas eran las emoladas Muy sabrosas y ricas Muy ricas ¿Se recuerden? Lo hago con mucho, mucho amor Y saborcito para ustedes Buen provechito ¡Miam! Acabamos de traer las facturas de la ropa de la señorita Cuando uno quiere hacer las fichas pero me lo prescucho Y para que te convence ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!